El frío y la brisa que el pasado viernes se dejó sentir en el Paseo Bellamar de San Antonio no fueron impedimento para que más de 300 personas llegaran al evento de cierre del verano 2012 organizado por la empresa portuaria San Antonio EPSA. La idea fue abrir un espacio para la familia y los amantes de la nueva ola, reinstalando la recordada Baticarpa, espacio en donde los que fueron lolos daban rienda suelta al baile y a la conquista. Bueno, el puerto de San Antonio está muy contento, este es un evento típico de San Antonio, se hizo durante los años 60 y 70, estamos muy contentos de poderlo reinventar a propósito de los 100 años de la empresa portuaria San Antonio. Mientras continuaba la fiesta y el Paseo Bellamar se invadía de alegría, música y baile, el propio jefe de comunicaciones anticipaba que existen muchas posibilidades que dado el éxito del evento, la alta convocatoria y el ambiente familiar que se instaló frente al mar, la Baticarpa de EPSA, sea un evento que se prolongue en el tiempo y se lleve a cabo todos los cierres del verano. Bueno, vemos hoy día un grupo superior a las 600 personas, todos pasándolo bien, en torno a la buena música, ciertamente que el puerto lo va a repetir acá mismo en el Paseo Bellamar. La fiesta concluyó pasada las 0 horas con un público encendido que pidió a gritos un nuevo encuentro para recordar los tiempos mozos de la nueva ola chilena.